Ey, guante, ah, 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 la guante Ey, ey, que tú me conoces, morito, pa' que sepa, malaca A ti te gusta que te lleve recio Y yo tengo el corazón a sobreprecio No sé por qué es que tú quieres conmigo Hablando más de mí con mis amigos Que me gusta la calle, eso es verdad Que mi DM está explotado en el Instagram Mijo, tú me tienes cansada Me estás tomando full of whatsapp Me parece que yo soy demasiado pa' ti No te me estreses, mejor vamos a dejarlo así Me parece que yo soy demasiado pa' ti No te me estreses, mejor vamos a dejarlo así Búscate una facie Búscate una facie Ay, ay, yo, ay, yo, ay, yo Búscate una facie Esto mundo es manjarrea, que vola, que vola Búscate una facie Yeah, yeah, ah, 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 ah Búscate una que te complaca, que te dene fula Que tenga su chúa, que tenga su goma Búscate una que te complaca, que te dene fula Te llevo al LLM y te llevo al LLM Bueno, que no te queme, déjeme Para no decirle niña que tiene Niña de caca, pero no queme Niña que tú tienes Niña, respetame a tu marido Afinal, tú a mí no me mantienes Me parece Que yo soy demasiado pa' ti No te me estreses Mejor vamos a dejarlo así Me parece Que yo soy demasiado pa' ti No te me estreses Que niña que no tengo nada que me hagas Cuaduna fácil Cuaduna fácil Búscate una que te trae da Cuaduna fácil Todo el mundo me ha nariz Que hola, que hola Cuaduna fácil Malaca aquí, vaya Cuaduna fácil Cuaduna fácil Búscate, búscate Se mira y se mire Mentele coco que todo está vejao en esto Ambilletro a las dos manos Oye mío a las dos manos Oye mío a las dos manos Que ella, que ella, que ella Que ella tú sabes que yo soy serrano Y sé yo Y ahora tengo yo amor Y tu persona Y no me guarde el problema Nomás de silicona Que ella tú me conoces muy llena Si que te ha de falas Ya tú La chona Búscate una fácil Búscate una fácil Búscate una fácil Búscate una fácil Oye que pegalo 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 Yo no puedo ver como estos niños se encariñan Eso no lo mueve mi tumba Y yo la menoría manda Cero manda Banda 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 dirty Oye Samir Diéndonos por teams de lo juro por la jura Talkingbi Oye LíEx Oye LíEx Oye Voz Oye Wolk す Oye Whych Oye Nesta telecencias Oye Neto Málaga Es perfecto pa que sepa, pa que sepa, que sepa Ay La cuanta Díganme esto, bro, huchón